¡Hueva! ¿O qué banda pedía la gente? ¡Guainito! ¿O qué somos Ancashino de corazón? ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡La banda que retumba locales! ¡Pero claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque nuestra música es el lenguaje universal que une a pueblos, comunidades, países y continentes! ¡Aquí estamos! ¡A disposición de todas las regiones! ¡De los promotores! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Queremos! ¡Darle la gratitud a producción de la voz de los Andes, autoridad en producción y espectáculo! ¡Oh, pero Mendoza! ¡Oh, pero Mendoza! ¿Por qué de fácil me has olvidado? ¿Por qué? ¡Dímelo por qué! Será porque tú ya tienes otro amante Será porque tú ya me has olvidado Será porque tú ya me has olvidado Ya no me interesas Haz tu vida Haz lo que quieras, mujer El orgullo que yo tengo, que yo fui el primero Después de mí que hay un corto ¡Y entonces! Pero fui el primero Eso es lo que va a hacer Yo rompí la etiqueta ¿Dónde podés estar? Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas Yo rompí la chapita con mi diente Y me dolió ¿Dónde podés estar? ¿Ahora qué vas a decir, mujer? ¡A la saluda muy especial! ¡Digo, muy objeción para Máximo Palacio Astrioso! ¡Oye, dulcito! ¡Confecciones Max River! Aquí está tu banda, hermano ¡Gosa la vida! ¡Así! ¡Media vuelta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Todo son la vuelta! ¡Todo son la vuelta! ¡Todo son la vuelta! ¡Y cómo se mueven las mujeres! ¡Coyote, coñoche, coñoche, coñoche! Una media vuelta para aquí Y así seguimos dando vuestras A las cinco de la mañana Pechita con pechito, cachete con cachete Mamachita Alócate, alócate, alócate Por una grandeza Llevándose el mérito más grande La voz de los Andes, aquí está la banda Centro Musical de Juventud Mamachita Música 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 Música